¿Qué tal amigos de Despertama Salud? Un excelente día. En esta ocasión quiero nada más dirigirme a atender una cuestión que al parecer ya ahorita docenas de ustedes han presentado a lo largo de un transcurso de meses. Y lo que quiero hablarles el día de hoy es brevemente acerca del tónico de ajo. Muchos de ustedes ya han empezado a poner comentarios o a mandarnos correos, preguntas acerca de ¿se tornó color verde el tónico de ajo? ¿a qué se debe o qué puedo hacer al respecto? Primero que nada este es el bacheo original o el lote original que les enseñé a desarrollar cuando recién subí el video. Este es el color óptimo original que debe de tener el tónico de ajo. Bueno, cuando empecé a ver esto como epidemia allá afuera, que se le estaba tornando color verde a las personas, esto me empezó a sacar completamente de onda. Porque realmente yo tengo alrededor de unos tres años haciendo este tónico de ajo para mi familia, para intentar ver qué pasa, ayudarles a lidiar con ello. Y la verdad me sacó de onda porque jamás me ha sucedido eso en los tres años, jamás me ha sucedido eso. Entonces tenía que rascarme la cabeza y empezar a sacar conclusiones o deducir del por qué se presenta esto. El color natural que ves aquí que es amarillo es propio de los componentes de azufre que tiene el ajo. El ajo y la cebolla son ricos en componentes de azufre y el azufre es color amarillo. Nos hemos dado cuenta cuando vamos a las aguas termales o cuando nos venden polvo de azufre allá afuera, etc. Hasta ahorita, hasta el momento, solamente logro encontrar dos razones, nada más dos razones por las cuales se te puede estar tornando color verde o diferente a este color tu tónico de ajo. Y las únicas dos razones son, número uno es que el recipiente que tienes en donde estás haciendo el tónico de ajo no sea completamente hermético. Lo cual fue muy pero muy claro, cuando les enseñé a hacer el tónico de ajo, fui muy claro que tiene que ser completamente hermético. Si en algo vas a invertir, realmente invierte en lo que viene siendo un recipiente con un buen sello hermético para que no entre el oxígeno. ¿Por qué es la razón de esto? ¿Cuál es la razón principal? El oxígeno por naturaleza es un elemento de color azul. El azufre por naturaleza es un elemento de color amarillo. Cuando el amarillo y el azul se combinan, se torna el color verde por naturaleza. Esto es simplemente arte, es lo que sucede allá afuera en la vida. Y si te metes al buscador y le pones Google, ¿qué color se obtiene después de azul y amarillo? Y te vas a dar cuenta que es el verde. No hay nada extraordinario acerca de esto que te estoy explicando. La única otra razón que yo encuentro por qué se puede estar tornando ese color es, gracias a la foto que subió una lectora, puedo percibir que el color viene desde adentro del ajo. Si acaso es porque está penetrando oxígeno, porque el sello no sea completamente hermético, oxígeno al recipiente, entonces está oxidándose el azufre y por lo tanto se genera esa coloración verde de un azufre oxidado. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues al momento en que tú consumes algo que está oxidado, te oxidas tú y al rato tienes que consumir un antioxidante para poder neutralizar el daño de los radicales libres que genera lo que estás consumiendo oxidado. Entonces realmente es un círculo vicioso que no te lleva a algo positivo u óptimo. Entonces la única otra razón por la cual puedes estar generando problemas de ese tipo de coloración, la única que se me ocurre, es por lo que le hayan vertido al ajo. Otra de las cosas que fui muy claro a agua hincapié siempre es la calidad, lo es todo. Y por lo tanto yo siempre nada más he comprado ajo de la más amplia calidad, orgánico siempre, y algunos de ellos son silvestres que se obtienen del cerro, del monte. Yo tengo como unos ocho años haciendo estas observaciones y experimentos, y a mí cuando compro ajo de buena calidad, de suprema calidad, nunca se me echan a perder, nunca. Los puedo tener durante meses, durante meses aquí en la cocina, en la cena, en la despensa, etc. Y lo único que se genera es, se deshidratan. Ese es un alimento de suprema calidad, que nunca se echa a perder, porque es tanto el contenido medicinal, antibacterial, interpetógeno, antimicrobial, antihongos del ajo, que realmente lo único que puede hacer es irse deshidratando, y por lo tanto eso es lo único que puede suceder, de un ajo de una calidad adecuada y suprema. Entonces la única otra razón, como te digo, la segunda razón que se me ocurre, es por lo que pueda estar conteniendo el ajo, en este caso químicos como herbicidas, pesticidas, fungicidas, metales pesados, el ajo, mucho del ajo que tenemos en el mercado, especialmente en el mercado americano, para todas las personas de Estados Unidos, mucho de ese ajo viene de China, y no hay control sanitario en China, no hay, aun cuando tú digas, sí, pero es que es orgánico, nadie está monitoreando el alimento que viene de China. El único alimento o suplemento que yo recomiendo, o apruebo, o he verificado, es adecuada de China, son de los que vienen de las montañas, donde no hay, son de difícil acceso, y tienes que durar varios días en caballo, y otros varios días caminando, que son las hierbas, por ejemplo, de mi maestro Ron Tee Garden, de los ingredientes de alquimia tónica, o del Tee Dragon, cosas así, ¿no?, de plano que se van a lugares recónditos de Asia, ¿no? Pero bien fuera, cuando es en la ciudad, cuando son en las zonas urbanas, pues no hay control, aun cuando te digas ser orgánico, no hay control, porque nadie lo está verificando, y como dinero habla, realmente no puedes tener garantía de que vas a obtener un buen ajo, ¿no? Entonces, si vives en los Estados Unidos, yo me iría más por un ajo de procedencia americana, y obviamente orgánico, si eres de México, Latinoamérica, me iría más por un ajo local, y también nuevamente de procedencia orgánico, o una calidad que puedas verificar, porque como tendría que específicamente saber qué hay en cada uno de los ajos de ustedes que nos han preguntado esto, tendríamos que hacer específicamente un análisis de laboratorio, para ver exactamente qué pesticidas, qué herbicidas, qué metales pesados hay, y en combinación, si ellos forman, son los que están formando esa coloración verde, ¿no? Entonces, como es tantas variables las que se tienen que estudiar, y como a mí nunca me ha pasado eso, porque he comprado ajo de calidad, y he conseguido recipientes realmente herméticos, y pago extra por ello, entonces, como a mí nunca me ha pasado eso, porque he tomado en cuenta esos factores, es lo único que se me ocurre para poderte apoyar en este momento, y responder a esta duda, y si acaso te estás preguntando, bueno, entonces el mío ya se tornó verde, ¿qué puedo hacer? ¿me lo puedo tomar? Como te lo dije, ¿no? Algo que ya esté oxidado no es óptimo. Si tu pregunta viene porque te costó dinero, y no quieres desperdiciar eso, o simplemente desperdiciar el lote del tónico que hiciste, eso es algo que yo no puedo responder por ti, obviamente, ¿no? Porque eso ya son tus ideas, pero yo te digo que por cuestiones de salud, por cuestiones óptimas, ya no es recomendable consumirlo, y es preferible que lo vuelvas a hacer el bacheo, si realmente estás dispuesto o dispuesta a realizarlo, ¿no? Entonces era todo lo que te quería compartir el día de hoy, espero esto finalmente solucione las dudas, gracias a todas las personas que en conjunto empezaron a emitir este tipo de cuestionamiento que fue contundente, y por ello dedicar la atención a solucionar eso en este momento, Creo que es todo por hoy, se despide tu amigo en la salud, y en la excelencia humana, Hugo Ramos, hasta luego.